En este video voy a presentar este ejemplo de la derivada de una función algebraica en donde se va a combinar la fórmula del producto de dos funciones algebraicas con la regla de la cadena. Como ustedes pueden observar tengo un binomio al cubo multiplicado por otro binomio al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos primero que observar que tenemos un producto. Al tener un producto tenemos que aplicar la fórmula que nos da la derivada de un producto. Es decir, vamos nosotros a decir que si yo tengo la y igual a U por UB, para derivar este producto nosotros ya sabemos que la derivada será igual a U por B' más B por U'. Es decir, la derivada de U por la derivada de B más B por la derivada de U. Ahora lo que vamos a hacer es determinar quién es U y quién es V. Entonces, ¿quién es U? Pues será el primer factor que en este caso es 5X menos 2 y todo está elevado al cuadrado. Para poder obtener la derivada de U y de UB tenemos que aplicar la regla de la cadena. Entonces, U' será igual. Primero voy a derivar con respecto al exponente 3 que sería 3 por 1, 3, se abre el paréntesis, 5X menos 2 y el exponente será 3 menos 1, 2. Ahí no termina la derivada. Nos falta multiplicar por la derivada de la expresión que está dentro del paréntesis que en este caso es 5. Para derivar B' procedemos de igual manera. Primero voy a derivar con respecto al exponente cuadrado que sería 2 por 1, 2. Se abre paréntesis, 4 menos 3X y el exponente 2 al restarle una unidad me queda 1 y ya no se escribe. Y multiplico de acuerdo con la regla de la cadena por la derivada de lo que está dentro del paréntesis que en este caso sería menos 3 porque la derivada de 4 es 0. La derivada de menos 3X es menos 3. Muy bien. Entonces aquí nosotros podemos simplificar multiplicando 5 por 3 sería 15, un paréntesis, 5X menos 2 y todo al cuadrado. Y de igual manera para la derivada de la derivada de B sería menos 3 por 2 menos 6 que multiplica a 4 menos 3X. En este caso podemos simplificar aún más porque podemos desarrollar el producto y entonces será igual a menos 24 más 18X. bien. Me queda un binomio y no tengo ninguna otra expresión que simplificar. Muy bien. Entonces ya tengo mis cuatro elementos U, V, U' y B'. Y entonces ahora sí vamos a poder aplicar la fórmula para el producto que les quedaría de la siguiente manera. Les quedaría de la siguiente manera. Entonces, Y' es igual a U. ¿Quién es U? 5X menos 2 y todo al cuadrado. Por B'. Quien es U' sería por menos 24 más 18X. Más U' que sería 4 menos 3X y todo al cuadrado. Multiplicado por U'. Quien es U' sería 15 que multiplica a 5X menos 2 y esto es al cuadrado. De esta manera ya tenemos desarrollada nuestra fórmula que corresponde al producto de dos funciones algebraicas. Entonces la derivada estará representada por estos productos. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue sería desarrollar este binomio al cubo, multiplicarlo por este binomio, desarrollar este binomio al cuadrado y multiplicarlo por el producto del binomio 5X menos 2 al cuadrado y por 15. Todo esto únicamente es hacer un binomio al cuadrado. Todo esto únicamente es hacer un poco de álgebra, desarrollar, sabemos que debemos de conocer o entender cómo hacer un binomio al cubo, multiplicarlo, en este caso sería un binomio al cuadrado y multiplicarlo por el producto de este otro binomio que sería 5X menos 2 al cuadrado por 15. En virtud del tiempo sería un binomio al cuadrado. En virtud del tiempo sería un poquito alargado, pero si estamos estudiando cálculo diferencial, pues se supone que ya no tenemos problema para desarrollar productos algebraicos. Bueno, de esta manera se quedaría expresado y les podría pedir que terminasen los productos que están aquí escritos. Hasta la próxima. Sigue más contenido como este. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas las secciones del canal. Y sobre todo, Guapa Profe. Saludos. 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 Gracias.